Se ha puesto una mesa en la Plaza del Tórico con el motivo de recoger firmas para la iniciativa legislativa popular que vamos a pensar en el Congreso de los Diputados con la petición de que se fijen los ratios que cada enfermera tiene que llevar de pacientes. Porque durante unos años anteriores, concretamente 5 o 6 años, hemos recogido en el ámbito público, porque tenemos más acceso a los datos, debido a que somos delegados sindicales, de los ratios que había de enfermeras y de pacientes. Y entonces, llegado a esa conclusión, con ese estudio, estamos en unos ratios que para nada están ni cerca de los ratios de 1.000 habitantes, o sea, 8 enfermeras, 9 que tienen a nivel europeo cada 1.000, ni mucho menos, siquiera en España estábamos en 5,8. Pero es cierto que Aragón está en 4 con respecto a 1.000 habitantes. Eso aparte de que, claro, en las unidades de hospitalización, el estudio fija que el número de enfermeras que tiene que haber para que los pacientes tengan una seguridad y una atención adecuada, se establecen en 7-8 pacientes por cada enfermera y aquí en las unidades de hospitalización tenemos en torno a 18-20 pacientes cada una de las enfermeras. ¿En Teruel la situación está por debajo de la media de S4 de Aragón? Está en S4 de Aragón. ¿Al final esto es voluntad política y presupuesto? Evidentemente, a ver, esto es voluntad política y presupuesto. Sí que es verdad que esto está también basado en un estudio económico de lo que repercutiría el aumento de las plantillas y está basado, claro, en la atención que ese personal de enfermería prestaría a los pacientes que reduciría enormemente los costes tanto en las unidades de hospitalización como en las unidades, como hablamos, de los centros de salud. Porque habría un tiempo suficiente para poder hacer un seguimiento del tratamiento que tienen los pacientes, de su continuidad de cuidados, de sus historiales clínicos. O sea, esto redunda también en un déficit, o sea, en un bajón en el presupuesto general de sanidad. Lo que pasa es que, claro, eso se lo tienen que creer y lo tienen que estudiar. ¿De momento qué tal está siendo la respuesta? Fenomenal. A ver, es verdad que la sociedad no tenemos casi que explicarles ni siquiera el tema de cómo estamos. Ellos lo conocen perfectamente y se ha sido usuario del sistema y casi todos somos usuarios del sistema de una manera u otra. Y la verdad es que la población conoce el problema que hay en los hospitales, en los centros de salud, las esperas. Y es verdad que Teruel está muy sensibilizado porque, aparte de que estemos las enfermeras un poco bajo mínimos, pues también tenemos el problema sumado de la falta de facultativos. Entonces, sí que lo entiende la población perfectamente. Vamos, no nos han dejado casi ni montar la mesa y la afluencia ha sido masiva ya recogida de afirmas.